Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén todos genial. Yo pude escucharle a toda la gente que acostumbra a entrar en la casa, la acosadora, y la gente que me sigue y sigue hablando mal. Por eso, yo les cuento. Son la gente que espían, son la gente que no tienen identidad propia, solo andan entrando por mi casa, como ayer, por ejemplo, les estuve explicando, Julio, que estaban reunidos aquí en la esquina de los Martínez, ¿verdad? Entró en la casa y ellos mismos comenzaron a gritar, una cosa de locos. Y quien no quiere la felicidad mía, pues es problema de ustedes, porque la macumba y todas esas cosas, solamente se les devuelve. Es así. Y aquí estoy disfrutando de mi vida, tranquilo. Pero la psicopatía, los envidiosos, los ladrones y toda la asociación criminal van a terminar siempre mal. Porque lo que hacen no tiene perdón. De dañar a personas que no le hacen daño a nadie. La envidia es simplemente un daño más de lo que quieren hacer. Aquí estoy, siempre, feliz conmigo mismo. Porque yo me quiero. Nada más. Listo. Chao. Chao. Chao.